El parche.fm El parche.fm El parche.fm ¡Alzate, papá! Hola, ¿cómo están? Quiero mandarle un súper saludo al parche.fm ¿Cierto o sí? ¡Papá! Así es, papá Un pedacito de la canción Un pedacito de la canción Acompáñenme a mí En este dolor Un brazo ¡Epa! ¡Epa! Maldita traición Que me haces beber Esta copa de odio De sangre y rencor No quiero beberla Pero este dolor Me obliga a tomarla ¡Qué feo se... El parche.fm Cuchi cuchi necesitas un poco en mí Ahora sí estás lista para el... ¡Ay, papi, qué rico tú! Ahora sí estoy lista para el... ¡Tú chico que necesitas un poco en mí! Ahora sí estás lista para el... ¡Ay, papi, qué rico tú! El parche.fm El parche.fm El parche.fm El parche.fm